Aplausos 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 Más dulciera, más que azul, más vereda, tú verás que el primer paso es el que cuenta. Da el pasito corazón y di te quiero, da el pasito corazón y di te quiero. Más dulciera, más que azul, más vereda, tú verás que el primer paso es el que cuenta. Da el pasito corazón y di te quiero, da el pasito corazón y di te quiero.